muy buena gente cómo están bienvenidos soy Arlay y hoy estamos en un nuevo en una nueva fase de campeonato brick riviera esto es nevada acaba de no sé hace cuánto que estamos o menos pero bueno al fin he podido cargar las llanditas acabo de regresar de trabajar justamente y ya estaba disponible así que aquí vamos he estado mejorando terminando mejorar algunas complementos tengo para mejorar transmisión así que ya que está vamos a hacerlo ahí está muy bien al final de este episodio obviamente estaré abriendo algunos algunos como se llama esto que tengo algunas cajitas y que después estamos abriendo la verdad que ya ha pasado no sé cuánto de este dejes que se abrió todo esto este esta pista así que vamos a comenzar pero bueno estuve haciendo un poco del nivel nivel estuve haciendo un poco de dinero para poder mejorar algunas otras cosas por ejemplo el kit pro lo he mejorado he conseguido esto en unos eventos así que me viene bastante bien para esto vamos con todo lo que le metí calculo que debo poder no vamos nevada vamos a ver esta parte es la primera vez que la veo así uy que casi no llegué si me acuerdo menos la calle por aquí porque esta pista bueno esta pista no me la conozco pero el asunto puede llegar voy a agarrar eso si no me retrasa en unos minutos en total tengo nitro cargado y doble no es necesario porque por ahí agarró los saltos con el cargué el nitro se demora unas milésimas y esas milésimas pueden ser bastante importante viste bien ya estamos 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 toca muy bien vamos a la siguiente todo a full cosa de poder hacerlo bien porque la verdad en anteriores por ahí no me di cuenta de hacer todo eso he estado gastando algunas monedas azules para poder meter también créditos dobles y eso porque y además del tanque doble porque la verdad es que sin eso está medio estampicado toma no pensé que se rompía pero no este no era una columna, que tonto que soy esta es de eliminación sí ah me olvidé de cambiarle el color tío bueno no importa ya lo cambiamos en el accidente de pista vamos vamos bien creo que es posible que la tengamos a esta vamos bien esta pista yo me la cojo ya vamos 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 muy bien este es el mejor mino muy bien excelente ufff no si la clave la clave es meterle todo lo que tengas tanto como potenciadores mejorando y todo creo que eso es el la mejor opción pero claro el asunto es juntar el dinero para mejorarlo yo lo estuve mejorando de a poco y me ha llevado tiempo la verdad pero bueno no sé cuándo estaré subiendo este vídeo así que ya veré además que teniendo todos los potenciadores y eso te metes a multiplayer vista multijugador y ganas dinero así lo que quiero seguramente no sé si terminando una vez este este campeonato por más que no sé cómo salgamos ojalá podamos ganar el auto pero si no se puede bueno no pasa nada ya habrá otro lo que tenía pensado es empezar a subir las misiones vale quedaron en el canal básicamente desde los comienzos pero bueno como dije algunos problemitas de computador en ese momento no pude terminarlo así que quiero finalizar aunque sea los modos historia asfal 8 así que seguramente aparte para poder ganar estrellas para poder conseguir el modo maestría que es lo que me interesa para ganar un poco de no sé algunas pinturas o algo o ganar dinero porque tengo entendido me dijeron no sé me han dejado en un comentario por ahí que haciendo el modo maestría de los autos principalmente de los más novatos o sea de los primeros puedes generar más dinero ay perdón justo se me secó la garganta pero bueno eso lo mencionaba seguramente en esta semana estaré siguiendo los modos historia creo que estoy en el capítulo en la mod historia 2 me parece estoy seguro no me acuerdo así que qué carajo me salto aquí tío así que ya veremos también aparte que tenemos que no se olviden que en facebook estoy subiendo contenido también del mismo vale de asfal 8 pero sin comentar son puro gameplay por ahí no sé algunos desafíos historia o alguna de esas otras cosas vamos 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 vale mucho tiempo no voy a agarrar esto para que no me quite de tantas minutos o mitésimos no sé que serán para que no me caiga el lag viste todo bien ray si están usando auriculares perdón así Por favor, que no me cague eso. Llegamos, 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 llegamos. Sí, menos mal. Vamos a la penúltima. Y por favor, pido que se me haya cargado, aunque sea una de las propagandas. Me faltaría, o sea, si hacemos esto, me faltaría una llanta, ¿vale? Y espero que tenga la propaganda, aunque sea para poder agarrar una, tío. Porque si no estoy hasta las manos, voy a tener que esperar cinco horas más, seguramente. Siete horas creo que te dan para esperar. Joder, espero tener una propaganda, aunque sea. Porque en teoría, yo con el anterior capítulo, dejé una propaganda, para decirlo, para que me la cargue en esta, ¿vale? Pero no sé si será que quedara, la verdad. Porque recordarán que vos viendo propaganda te dan dos llantas gratis, ¿vale? Basté una en el capítulo anterior, que justamente, no sé si recordarán la parte final. Me faltaba justamente una. Y bueno, otra, supuestamente me tendría que quedar para este. Pero bueno, ya veremos. Todo puede pasar aquí. Si me estrellaba ahí, no sé si ganaba. Si me estrellaba ahí, no sé si ganaba. Ya les digo. Uy, qué nervios me hizo de poner. No. Bueno, a ver, voy a hacer un... No, primero me voy a fijar, a ver si tengo propaganda, porque ya veo que no tengo. Sí, sí, tenemos, joder. Bueno gente, voy a hacer una transición, y nos vemos en un momento, ¿vale? Bien, a ver, ahí cargamos, vamos a ver. Que sea lo que Dios quiera, tío, vamos. Nevada, gran final. Por Dios, no puedo creer que esté pasando. Vamos. A ver si me meto bien el cambio aquí. Bueno, algo es algo. Toma. Casi me chocó, casi me chocó. Uy. Vamos. Dos vueltas. Pero bueno, este como que al final, no es tan difícil. Porque una vez que ya comenzás a chocar, ya tenés bastante nitro para escapar. Pero, obviamente, si no tenés mejorado el auto, no te sirve de nada, ¿no? Por ahí, pero bueno. Por lo menos, creo que cae bastante bien. Este es el rango. No me escuché muy bien cuanto tenía, pero bueno, no importa. La cuestión es que estamos ganando, gente. Uy. No me quiero chocar, tío. Yo voy a agarrar esto por las dudas, por los desafíos de un auxiliario, que no sé si tengo alguno. Que por ahí te pide esta mierda, ahí está. Y eso es bueno para ganar un poco de dinero, aunque sea. De alguna que otra cajita. Vamos. Muy bien, segunda vuelta, vamos. Vamos, vamos que se puede, vamos que se puede. Vamos. Vamos. hablando de no me lo puede saber lo que me olvide no cambiarle el color poder bueno se va a quedar con este color entonces lo mismo porque el otro creo que el otro color era medio gris así que no cambia mucho el día oscuro pero bueno perdón si en esta no se lo cambié vamos vamos que se puede que se puede no lo puedo creer si sabía de antemano que cargándole el nitro el doble nitro y cargando para rellenar con los potenciadores y ese sido más fácil lo hubiese hecho antes vale pero bueno estamos aprendiendo tampoco vale pero bueno ya saben si pueden meter potenciadores a full mejor y todos o sea tanto como el nitro doble y nitro para recargar o sea el recargar del nitro del lleno es lo mejor nos queda un día para el último desafío y son cuántas pistas son seis siete vale es posible que pueda hacer pues no sé si es posible que pueda hacerlo la verdad debería mejorar un poco el auto de nuevo y sí pero bueno ya tenemos la pista vale una cosita más vamos a abrir las cajitas para ver si nos toca algo bonito para poder mejorar pero si no va a alcanzar para todas las cajas así que no puede no sé si viene bien porque eso lo necesito es que no me acuerdo esto si esto no esto si esto no esto no sé esto no es así eso no pero bueno está cerca el mazda mira mira qué bueno alfa romeo juliet pero bueno algunas cositas me tocan algunas no todas quiero ver aquí quiero una cosita otra acá no me hace cagar me hace cagar es el motorcito de mierda ese sí 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 pero bueno lo que mejora no tanto porque ya lo tengo como pueden ver lo subida todo lo que pude me costó bastante rellenarlo la verdad y así estuve un día entero tratando de juntar dinero para de a poco completar los de a uno me ha aconsejado que lo suba nada más lo que era el nitro y la transmisión pero estamos lo mismo porque la aceleración y la velocidad máxima quiero decir pero lo vamos lo mismo porque si así lo van a necesitar así que mejor de todo lo que pude por lo menos pudimos no sé igual si escucho consejo vale gente pero agradecería igual pero bueno yo calculo que ya estamos la última fase así que necesito mejorar más el auto vale pero el asunto ahora es como hago para mejorar el kit tuning porque a ver no tengo el puto motor es más a ver vamos una cosita creo quiero ver una cosa por aquí vale a ver tienda perdón se me abrió el me pago en el windows tío a ver yo compré más este lo compré para poder mejorar el justamente una de las partes que tú ni piro acá acá aquí a ver vamos a comprar una ya que está y a ver si nos toca algo por dios what the fuck y por qué no salió a no debo tener el espacio ahora que me acuerdo joder también hice eso fusioné algunas cartas que no me servían pues sí mira sí 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 y aquí la tengo vale discusión es comprobar ahora que me acuerdo vale ahí tenemos dos así que vamos a hacer una cosa voy a empezar por ejemplo esto no lo quiero y voy a fusionar gente perdonen por esto pero yo necesito necesito cosas para mejorar el vehículo de mierda viste nada mentira es la verdad que me gusta mucho la boca esto lo puedo porque no no me sirve por el momento vale total tocan casi siempre puedo abrir ahora pues no todavía más podría comprar espacio pero yo las monedas son una vía gastar todavía porque ya necesita para por ahí para gastar para comprarme el doble doble turbo doble doble nitro a ver qué puedo a ver qué puedo hacer una que me sirva esta esta ni la ocupo por ejemplo mira si vamos para otra cajita que más tenemos por aquí igual si ustedes ven algunas cartas que ustedes si miren esta no la vas a ocupar por favor fue el camino de los comentarios menos lo que sean las cartas de de auto vehículo eso no eso no porque eso ni hablar de estas cartas vale ni ahí cartas comunes básicamente la que no use aunque yo debería mejorar la autos también para allá de última para que quede mejorada pero no quiero gastar dinero por ahora por el asunto es justamente de esto de que necesito malditas caja abrir todas no se puede abrir una sola no se puede abrir una sola no se puede abrir una sola a ver vamos a hacer una cosa voy a voy a voy a voy a voy a en el turbo puedo quemar una aunque sea yo te digo quemar pero bueno bueno esta no porque esta yo la necesito pero B por el momento no por el momento no voy a quemar una de esta a ver qué más por aquí el onion bueno este 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 es de moto y yo moto no tengo no la quiero aquí la quiero por ahora vale a ver podríamos quemar cosas de moto porque la verdad que yo moto todavía no tengo a ver qué más qué más qué más a ver si puedo abrir ahora creo que sí sí a ver por favor que me toque puto motor una lucha mira no toco lo mismo un poco lo voy joder y eso me falta uno para el manucia queñol queñoles me falta uno para el manucia me encanta ese auto este podría quemarlo no? y que yo este auto mmm no sé qué hacer joder este la voy a quemar si 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 y a ver ahora que no puedo abrir? joder tío cuánto me falta? sí deben ser faltan tres espacios encima a ver es que si quemo bueno si estamos lo mismo estamos lo mismo a ver quemar esta tengo dos cajitas yo no sé qué estoy haciendo gente lo sé por ahí capaz que me estoy equivocando en algo pero no importa ya está si hay cosas que no uso yo por ejemplo esto el D yo del auto D casi ni los uso bueno podría mejorarlos pero no ya que no voy a gastar dinero básicamente por esto ahí está a ver tengo cuatro eh bueno gente cualquier cosa yo no tengo problema en escuchar opiniones y consejos ehm y ustedes me dicen que que convendría quemar de últimas que convendría fusionar hay que fusiones me cago en la puta quería comprar nada me cago en la puta me cago en la puta yo tampoco creo pero bueno ya está ahí está y si con esto no sale nada que se me va a hacer ya está ahora capel quiero un puto motor vieja ponlo ui eso el lotus eso si me lo dejó a el devora sport está re bueno ese auto pero bueno vamos a dejarlo por aquí ehm no me ha tocado lamentablemente qué cagada no pero bueno ya veremos si más adelante se habilitan alguna otra cajita Y estaremos viendo si adquirimos justamente algún motocito o algo para mejorar el kit tuning. Igual tengo para ver videos, que esto lo voy a estar haciendo ahora afuera para ver si me toca. Por ahí en alguna cajita te sabe salir alguna cartita, pero bueno. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy. Estuvimos haciendo justamente o finalizando lo que es la fase 7, si no me recuerdo. Pues sí creo que la fase 7. En la cual estuvimos corriendo a Nevada, ¿vale? Bueno, bueno gente, esto fue el campeonato Vic Riviera. Y bueno, estamos a poco. Estamos a uno, estamos a uno si lo logramos ya por fin. Mi primera vez en adquirir uno de estos autos en eventos o campeonato que están haciendo, ¿vale? Pero bueno, gente, desde ya, muchas gracias por todo. Soy Alain y como siempre me despido diciendo comenten, suscríbanse, diviértanse. Bye, bye. dominio. Lleido. Veamos. Es representante en我的 escbudes en raro.